Hoy hablaremos de la segunda temporada de El Precio de Amarte Hola mis queridos tlawicolers, saben que no les puedo fallar con su video de una posible segunda parte y aquí después de llegar a su final, la telenovela El Precio de Amarte, producción de Carmen Armendariz varios de los seguidores que noche a noche disfrutaron de esta narrativa quieren seguir viendo más acerca de su pareja favorita que está conformada por Scarlett Gruber y Marcus Ornelas que aunque hubo críticas, a muchos les encantó esta historia de amor porque la lucha por estar bien a pesar de tener una persona agresiva y ruin atacando a cada momento sin dar tregua alguna, poniendo los nervios de punta sin saber que va a hacer para dañarte y hacer que hagas lo que el quiere es algo terrible porque eso vimos aquí en esta ficción un hombre que por celoso y posesivo llamado Iván Franco hizo de todo para mantenerse cerca de su supuesto gran amor a Amelia Ferreira una mujer entregada, rebelde, respetuosa que le gusta ayudar a los demás sin dejarse pisotear por nadie y ante las adversidades, supo salir adelante de todos los obstáculos que se le pusieron enfrente pero no solo lidió con este sujeto, ya que más adelante tuvo que enfrentarse a su madre la malvada e inescrupulosa Eduarda Saldívar quien hizo cosas terribles por la ambición y poder ya que desde muy pequeña tuvo carencias económicas y fue sirvienta para llegar a ser la señora de la finca La Fortuna tuvo que pasar por la familia de los Covarrubias quitando de su camino al patriarca, a la esposa y al primogénito quien es Diogo Covarrubias un hombre que ha querido vengar a sus padres y hacer justicia contra Eduarda para así poder estar en paz consigo mismo y ser feliz con su gran amor de la infancia Amelia Ferreira lo bueno de todo esto es que el amor que se profesan Diogo y Amelia demostró ser más fuerte que nada y ahora los vemos felices esperando al nuevo pequeño fruto del amor que ambos se tienen esto hizo que en los televidentes haya superado las expectativas ya que todos hicieron un gran trabajo con esto a cuestas, muchos se preguntan si habrá la posibilidad de que haya una segunda parte porque esta narrativa si estuvo en el gusto del público telenovelero a pesar de sus discretos números de audiencia eso en televisión abierta porque en internet si tuvo mejores resultados y no se dan una idea de como la productora Carmen Armendariz en sus redes sociales y en las de la misma telenovela están pidiendo una segunda parte así que ya veremos si más adelante se confirma o no una nueva temporada porque pudimos disfrutar de muy buenos personajes dime, ¿te gustaría una segunda parte? ¿y qué te pareció este melodrama? cuéntame tu opinión en los comentarios há poppedięcy en los comentarios hasta la próxima nos vemos pronto está mi bien y acá está grabado ahí